Somos una familia, nos queremos, nos amamos, nos respetamos y ese amor es el que le hemos hecho sentir a nuestros hermanos colombianos. ¡Que viva Colombia y que viva Venezuela! ¡Qué demostración de alegría, qué demostración de amor, de respeto, de dignidad, de lealtad, de bolivarianismo, de chavismo, un pueblo comprometido. ¿Cuántas cosas nos ha tocado vivir? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas vicisitudes? Le tocó vivir al comandante Chávez y ahora al presidente obrero, al pueblo presidente, a Nicolás Maduro Moro. Pero cada día que nos atacan, cada día que nos fortalecemos, que nos comprometemos más con esta patria bonita de Bolívar y de Chávez. Y hoy, hoy marchamos alegres como somos, comprometidos, llenos de amor, por una frontera, una frontera de paz, una frontera de justicia, una frontera de hermandad. Y le decimos al mundo, desde acá, desde Venezuela, que Venezuela exige respeto. ¡Qué pueblo tan aguerrido el que tenemos nosotros acá! Ustedes, yo les voy a decir algo desde lo más profundo de mi corazón. ¡Los amo! ¡Los amo mucho! ¡Los respeto! Y estoy con ustedes en las que nos toque, que siempre serán las de victoria. ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Qué bonito y qué grande es tener como presidente a un hombre del pueblo! Eso no sería posible jamás en la Cuarta República. En la Cuarta República, y me permito decir esto, un Winston Vallenilla jamás sería presidente de un canal de televisión. Y gracias a nuestro presidente, gracias a la revolución, ahí estamos dando la batalla. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Y vamos a vencer, compañeros. Guerras económicas, golpes de Estado, contrabando, narcotráfico paramilitares, han asesinado a nuestro pueblo.